¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y hoy estamos con un vídeo un poquito arriesgado porque puede ser un éxito o un fracaso total. Bueno, os explico. Básicamente lo que vamos a hacer, como dice el título del vídeo, es la hamburguesa más grande del McDonald's. La idea nos ha surgido a partir de un vídeo que hemos visto por ahí por YouTube, que me ha llamado mucha atención porque yo creía que la hamburguesa más grande del McDonald's pues era, yo que sé, la triple cheese bacon... No sé, la típica tiene pues muchas carnes, pero resulta que de forma personalizada puedes empezar a poner complementos y le puedes añadir pues hasta, yo que sé, 10 carnes, 15 lonchas de queso, 4 cogollos de lechuga y al final pues te hace ahí, pues yo que sé, una hamburguesa de 2 metros. Entonces, ¿por qué digo que el vídeo es arriesgado? Porque puede ser que esto fuese un error puntual y que ya el McDonald's no permita hacer hamburguesas tan grandes o porque también nos pueden pillar grabando y en el McDonald's pues no les suele hacer mucha gracia. No sé por qué, a lo mejor hay cosas que no quieren que veamos. Y bueno, la cosa es que a lo mejor nos prohíben grabar, pero nosotros vamos a intentarlo, así que vamos para el McDonald's. No hay un mejor momento para grabar, ¿no? Que ahora que estabas a contraluz. Bueno, yo sinceramente, tal vez no nos deje hacer la hamburguesa gigante, pero espero que al menos nos echen por grabar porque de verdad no he comido nada, son las 5 de la tarde y me estoy muriendo de hambre. La cosa es la siguiente, por ejemplo, estamos en Madrid, ¿vale? O sea, sé que muchas se imaginan como una gran ciudad, la mayor parte de Madrid es esto, es campo, no estamos en el centro. Ah, y bueno, tú te había comentado que voy a tener un perro, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Eh, la protectora... Sí, 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 lo sé, lo sé, la hemos liado con el viento, es que era la primera vez en la calle con esa cámara. Así que como no se entiende nada os lo voy a comentar por encima, como si fuese un documental. Oye, por cierto, te había comentado que dentro de poco pensaba adoptar un perro. Sí, sí, me lo habías comentado. Ah, pues mira, como la protectora se encuentra muy cerca del McDonald's, vamos a aprovechar y vamos a mostrar por primera vez en el canal a mi futuro perro. Pues más o menos dije esto, pero de una forma un poco más natural. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Mira, chicos, esto es una cámara que encontraron en una gasolinera, entonces dicen que es un cruce de laboratorio con pasta alemán, intento saber. Entonces son dos hembras que están por ahí y dos machos que están aquí. Y este negro de aquí, juguetón, es Wishy y va a ser mi futura mascotita en cuanto lo adoptemos este sábado. Bueno, que cuando veáis el vídeo no sé si ya lo tendré, pero bueno, se viene. Pues esto lo hemos elegido porque es como el más tranquilo y está como más pendiente de la gente. Y además, bueno, tiene una cara que es muy mono. ¿Social verdad? ¿Hola? Y aquí todos los días, cada rato vienen niños a tocarle el cristal y tal y que lo tienen todo normalizado. Lo demás es que no hagan caso a nadie. Y este se acerca, saluda, se pone contento. Así que, bueno, vamos para el McDonald's para quitarnos el hambre. Vale, vamos a proceder a crear la hamburguesa más grande de la historia del McDonald's. Para llevar, ¿no? Para llevar. Yo no me he quedado mucho tiempo, a ver si nos van a quedar mirando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es que pedir la hamburguesa simple, que lo llaman bocadillo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Signature será esto? No tengo ni idea de que sí. Me cago, ¿eh? Tenía que haber visto un tutorial de cómo se hace esto. Vale, chicos, la hemos liado. ¿Recordáis que dije que podía ser un fracaso total? Ha sido un fracaso total. Falta una opción que se llama crear tu propio personalizado. Así que solo podemos ir a la más grande que hay aquí. Personalizarla un poquito y añadirle un poco de queso y cebolla y esas cosas. Así que podemos lo que podemos y ya está. ¿Listo? Lo siento, chicos. Ya que estamos aquí, ¿quieres tú algo? Bueno, ahora me pido algo después. Bueno, paga Diamantito Estudios. Ah, entonces sí, 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 sí. Quiero una hamburguesa simple y una cola y unas patatas. Yo le pido esto en un momento. Espera, ¿puedo poner más complementos? De complemento, pongo otra hamburguesa y la meto dentro de la hamburguesa. Y la personalizo, además. Le voy a poner más queso. Más queso. Confirmamos. Ha salido caro, pero barato. La hamburguesa yo quería, costaba el doble. Que no nos ha costado esto. Quiero decir a la gente antes de que se va a ayudar el vídeo decepcionada, que en el peor de dos casos, aunque la hamburguesa no esté a la altura de las expectativas, que ahora veremos como de grande, habéis visto al perro, que es una sorpresita llamativa. Así que... Y bueno, chicos, pues este es el resultado del experimento. Sí, somos unos cutres y hemos pillado tres hamburguesas y las hemos puesto una dentro de otra. Ha sido un fracaso absoluto. Pero bueno, chicos, lo habíamos avisado al principio del vídeo. Igualmente yo creo que os habéis llevado una agradable sorpresa al ver al cachorrito Willy. Y bueno, si os ha gustado el perro más que la hamburguesa, ¿eh? Espero que apoyéis un gran like al vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!